¿Dónde está el choreo? Hola, de vuelta. Sí. Oye, no, nos saludamos. ¿Dónde está? Lo que decía Mauricio, lo resumía muy bien. Tenemos un desafío enorme que es la logística. La logística, ¿por qué es importante, Luis? Porque cada producto que consumimos, el vaso este, el agua, la comida, lo que fuese, se transporta en algún medio de transporte. Y lo que hemos tenido en las últimas décadas, especialmente en el quichereismo, es un abusador crecimiento de todos estos costos, de la mano de distorsiones sindicales, de la falta de infraestructura, de regulaciones. Y nosotros, esta bomba de las tantas que recibimos, la estamos sacando, desarmando, desde diciembre del 2015, con múltiples ejemplos que cruzan a todos los sectores y donde claramente el tema de camioneros es muy importante, no por Moyano en sí, sino porque la carga en Argentina se transporta 95% en camión. Y toda la carga urbana, todo lo que vemos a la mañana de camiones, camioncitos, repartiendo cosas en las ciudades de todo el país, eso, lógicamente, es todo en camión. Ahora, un ejemplo. Dime dos o tres ejemplos. Yo planteo uno, ese sobrecosto que creo que cobraba Ivetra, una empresa que es de Amigo de Moyano, algunos dicen que es de Germano, yo no sé. Ivetra, que no se lo tenía por qué cobrar, a muchos dólares por camión, era una cifra multimillonaria. Pero que lo entienda la gente, por favor. Sí, pero si querés nos separamos tres cosas. Estaban los kioscos que fuimos armando, están distorsiones sindicales, y después están cosas de hecho que se fueron generando por la prepotencia y el patoterismo. Y que esta también la sufre mucha gente en carne y hueso, en empresas pequeñas. La mayoría de las empresas de camiones son empresas no grandes, digamos, la mayoría no son Andriani, que tiene espalda, que tiene fuerza, que se puede sentar y negociar de una forma distinta. Esa persona que tiene tres camiones. Lo que vos decís es, un contenedor, lo que decís son dos cosas. Un contenedor de Argentina, de Buenos Aires, a Singapur vale, dependiendo del momento, en el orden de 400, 500 dólares. Un grupito de vivos, con pata sindical, funcionarios, quizás, empresarios, entre comillas, la Cámara de Despachantes de Aduana, la Cámara de Importadores, crearon un seguro obligatorio para todo contenedor que pasa por el puerto, que salía 85 dólares. Dije, 400, 450 dólares vale mandar el contenedor de Buenos Aires a Singapur. El seguro obligatorio, innecesario totalmente, valía 85 dólares. ¿Esto cuánto le costaba al productor de Santiago del Estero, que es el que lo paga? Porque no lo paga el transportista, lo paga el tipo que produce, con sus manos, esa chacrita. Y le incluyen el costo. Y le incluyen el costo, 1.100 millones de pesos por año. Esto lo desarmamos en el 2016. Ivetra, que vos decías, esto se llamaba TAP. Ivetra es una playa que pasaban los camiones como una calecita, que para entrar y pasar por ahí pagaban 16 dólares por camión cada vez que entraba un camión. ¿Para lavarse la cara, bajar el conductor? Sí, nada. Te diría que en muchos casos casi ni pasaba por ahí. Pero era un peaje. Nuevamente, no necesariamente es corrupción esto. Esto sí es un kiosco que se armó porque no hubo una licitación, sino que un servicio que se armó. Nosotros le sacamos Ivetra, lo bajamos a 10 dólares, le dimos servicios, y ahora para todo lo que es exportación, que como dijo Mauricio, bajamos el costo de un contenedor de exportación desde 550 dólares a menos de 200 dólares. Bajamos un 60% un contenedor. Entre otras cosas, este costo de Ivetra para la exportación hoy es cero. ¿Por qué es importante bajar el costo de lo que vale mover un contenedor al puerto de Buenos Aires, por ejemplo? Nuevamente, porque atrás de un contenedor que exportás hay producción argentina. Y todos estos sobrecostos que se fueron creando, por ejemplo, que para trabajar en un barco en Brasil, trabajan 6, 8 personas y acá trabajaban 25, ahora se fue bajado a 17, 18, pero nos falta un montón todavía. Eso lo termina pagando la gente que produce. Y de dos formas. Que produce menos de lo que podría producir, o que no puede producir. Digamos, hay un punto en que... A ver, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes lo están enfrentando realmente a Moyano? Explico, porque yo hablo con el ex vicepresidente del Banco Central, Leach, y dice, no, nosotros le dijimos que no se podían mandar las cartas más por camión, porque en todo el mundo van por internet. Entonces eso es un costo insoportable. ¡Pum! No lo pudieron hacer. La obra social... Yo no lo quiero meter en algo que no es de su área, ¿no? Pero la obra social de camioneros está quebrada. Y la superintendencia de seguro de salud no tiene veedores. ¿No puede hacer lo mismo que hicieron con Caballo Suárez, por ejemplo? ¿Le tienen miedo o no? ¿O qué es? Yo creo que... En esta Argentina que estamos construyendo entre todos, con mucha gente valiente, como decía Paula, que fue denunciando cosas con un presidente que tiene valentía y agallas, ya no hay miedo. Lo que hay es un proceso de instituciones. Y yo creo que en eso tenemos que ser muy respetuosos. Al Caballo Suárez lo puso preso la justicia. Al Pata Medina lo puso preso la justicia. A Balcedo, creo que es el otro... Marcelo Balcedo, sí. ...que está en Uruguay, si no me equivoco, también fue la justicia. Y en todos los casos, quien tiene que actuar es la justicia. Todo lo que nosotros detectamos, como esto que te dije, el TAP y VETRA, vamos y lo damos de baja y desaparece. Y a partir de ese momento, ese productor empieza a tener ese beneficio. Esto no es lo único. El libre deuda sindical. El libre deuda sindical. Con el que apletaban a transportistas, que hicimos la denuncia nosotros de 94. Pero que no dejó de existir 100%. ¿Pero qué significa esta distorsión del libre deuda sindical? Y te digo dos. Una es esta. Que vos, transportista Luis, tenías cinco camiones. Para darle un servicio a Coca-Cola, tenías que ir al sindicato y que el sindicato te emita este libre deuda sindical. ¿Qué es? Que no tenés deudas de contribuciones, que está bien, pero eso lo puede hacer el Estado perfectamente. De hecho, lo hace el Estado. Que no tenías deudas con el sindicato. Y que no tenías ningún conflicto con el sindicato. Por lo tanto, el sindicato definía si podías trabajar o no. Pero después, ¿qué pasa también? Y mucha gente me lo dice. Lamentablemente, algunos todavía no se animan a denunciarlo. Viene un delegado, porque después estos sistemas, son muy grandes. Entonces, viene el delegado de la jurisdicción de no sé dónde. Y vos tenés una empresa con 40 empleados. De los cuales tenés 10 en administración, 20 en logística y 7 en camiones. Y viene el delegado de la camioneta y te dice, flaco, tenés que poner todos dentro camioneros. No, pero mira, este tipo es el contador. Tiene que estar dentro camioneros. ¿Qué termina siendo muchos de esos? Arreglando con el delegado. Con un sobre por abajo. Entonces, cuando viene, denuncia a los leyes. No, mira, no me animo. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué? Entonces, esta es la trama. Pero lo importante es lo siguiente. Esta trama, que ha existido en Argentina durante mucho tiempo, cada vez más la justicia avanza, se denuncia y hay un Estado que está presente para que, en todos los casos que nos llegan a nosotros, que nos llegan a nosotros, tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Transporte, esa impunidad que sí estira el patronismo, ya el Estado no está mirando para otro lado como está antes. Ahora la seguimos.